Con mucho cariño para todos ustedes, con esta bandona que me acompaña esta tarde, Alejandra Rojas, se llama el Corrido de Mazatlán, oiga y dice así. Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra, donde el pacífico es algo sin igual. Es necesario los nuevos Miravalli, para cantarle un corrido a Mazatlán, yo sé que debo cantar con toda el alma, para esa gente que es puro corazón, y ver si llega mi canto a la montaña, y hasta en el faro se escuche mi canción. Ay que bonito espacio del centenario, ay que bonita también su catedral, aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy por ella, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar, que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. ¡Arriba, se lo voy a! Esas mujeres que tienen por mujer, ante las flores se pueden comparar, porque el aroma que tienen los claveles, lo tienen ellas y tienen algo más. Y de sus hombres, es que podría decirles, son amigos y nobles en verdad, y no se olviden sus típicas arañas, que lindo es todo lo que hay en Mazatlán. Ay que bonito patio del centenario, ay que bonita también su catedral, aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy por ella, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar, que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. ¡Ahí quedo ahí!